¿Tienes más hermoso? Bueno, sí, hermoso. Eh, chico, ¿Quién era Eduardo Barua? Un chico con bigotito, creo que es así. Eh, muy sexy. Parece yo a siempre vista que es, pues no es boliviano. Me da disculpar, chicos, si es que estoy metiendo la gran pata. No parece que sea boliviano, parece que sea de un país exterior y que vino a defender Bolivia. No, hasta ahora, chico, mira que tengo 25 años y no conozco, o bueno, no sé quién es Eduardo Barua. Así que vamos con la caja de comentarios. Digo, vamos a ver qué significado, ¿Quién es Eduardo Barua? Vamos, chicos. Eduardo Barua Hidalgo. San Pedro de Atacama. 13 de octubre de 1839. Calama. 23 de marzo de 1879. Fue un comerciante y empresario boliviano, honorado con el grado posturo del coronel del ejército boliviano y considerado héroe de iglesia. Información personal. Nacimiento. 13 de octubre de 1837. San Pedro de Atacama, Chile. Fallecimiento. 23 de marzo de 1879. 41 años. Calama. Departamento del Litoral Boliviano. Sepultura. Clipta de Museo San Francisco. Nacionalidad Boliviana. Información profesional. Ocupación. Contador y empresario. Rango militar. Coronel grado posturo. Conflictos. Guerra del Pacífico. Distinciones héroes. Tras el estallido de la guerra del Pacífico en 1879, que enfrentó a los países aliados de Bolivia y Peú contra China, se incorporó voluntariamente a las tropas bolivianas. Durante la invasión chilena, lideró la resistencia civil en la batalla de Topat, donde falleció. En la actualidad, es considerado uno de los más importantes héroes bolivianos de la guerra del Pacífico y fue postulamente reconocido con el grado de coron... El tema es sensacional. Realmente quería hacerlo más, pero quiero hacerlo más cortito para que el mundo me conozca y me diga... ¡Quiero más vídeos! ¡Quiero más vídeos! Chicos, Eduardo Boró era un hambre común, era... Creo que nació en Chile, de paso. Pero, o sea, él creo que buscó la justicia y eso es lo que todos buscamos hoy en día. La justicia divina. En el que chicos, espero que te haya gustado el video de quién era Eduardo Boró. Inclusive hay una canción de Eduardo Boró. Y curiosamente la fecha de la muerte coincide en lo que es la fecha del día del mar. Es como un reconocimiento boliviano. Ideal, chicos, para cualquier vídeo. Digo, cualquier insignia como una especie de dios. Eduardo Boró. Inclusive creo que hay un monumento en una estatua en lo que es de las estiraciones de la paz Bolivia. Muy reconocido. A mí me suena el nombre mucho, pero no sé quién era hasta que sabía que su... Su nombre materno, Hidalgo. Así que chicos, me encantó. Y el siguiente vídeo va a ser el primer de abril. Ya se acerca por dos, chicos. Y solo comentame si te creo que lo que te gustó de este tipo. De ese tema. Y vamos con la parte final. La parte me encanta. Eduardo Boró. Es un hombre de goma que en sus pliegues de bello pendón. Resultando, canción de Victoria que en su inglit se le pasó. Recordemos, el abaró. Que en los pliegues del bello pendón. Canción. Abaró. Somos bebés guerreros. Yo chave. Yo chave. Yo chave. Yo chave. Yo chave. No jodas, cabrón. No jodas. Yo soy bebé. Dame gollete todo si no me imagino. Soy hermoso. Dame gollete todo si no me imagino.